Muy buenas señoras, señores, chicos y chicas. Permitidme que os acojamos. Estamos en la sala de reuniones de la visita en la plaza Ernesto Lecoreca, en el número 2. Por si algún día tenéis a bien compartir con nosotros aquello que queráis. Sabéis que la visita es un programa tremendamente abierto y que lo hacemos entre todos. No solamente entre la gente que está aquí, sino la gente que cada semana, durante casi 30 años que llevamos, hacen posible el programa. ¡Feliz Navidad! Son unas fechas entrañables, unas fechas en las que, para aquellos que nos gusta la Navidad, las vivimos de una manera mucho más emocional. En el programa de hoy, ya tengo aquí a mi vera a don Iñaki García Uribe, a las muy buenas. Hola don Javier. Pero si no te ha tanto frío, ¿no? No. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a contar con gran parte de todo el equipo, de las personas que habitualmente hacemos el programa. Estará con nosotros Joseba Gochón, estará Iñaki Basave, Fernando Lázaro, y también como no estará John Fano acompañándonos para hablar de aquellos aspectos de la Navidad, para conversar. Haremos preguntas, pero no tenemos respuestas, porque nos gustaría que esas preguntas que vamos a formular las podamos responder entre todos, entre los que estamos aquí y entre los que estáis en casa. Si estáis dispuestos, si estáis preparadas. Pues empiezo yo, ¿tú? ¿El año? Pues yo el año, durante mucho tiempo en mi vida, el año siempre lo he despedido trabajando. Porque me tocaba trabajar en alguna sala de fiestas, en alguna fiesta, en algún cotillón, todo durante mucho tiempo. Pero yo creo que esos son los últimos diez años, si tiene que preguntarle a John, que sé más de mi vida que yo mismo, en los últimos diez años igual, ¿no? Ya no hemos hecho nada, ¿no? Pues en casa con la familia y comiendo uvas, viendo la tele y jugando a las cartas. Yo despido el año escribiendo hasta las diez de la noche, que voy a cenar con mi familia política, y hasta las diez estoy escribiendo. De hecho, firmo varios de los artículos que publico a primer ordenero, el 31 de diciembre del año en cuestión, a las diez de la noche. Pues normalmente cena familiar y luego se sale a tomar algo. Pero casi siempre he estado trabajando, he estado en el otro lado, pinchando. Sí. Desde catorce años siempre, trabajando de dicho que. Pinchando. Pinchando, pinchando, ¿qué? Música. Ah, música. Ah, yo en casa siempre. Pues lo despido un poquito antes de empezar. El siguiente. No hago nada especial, la verdad. ¿Cómo despides? ¿El borracho? No, no, no. Ah, vale, vale. Muchos sí toman esa decisión. Ah, no, pero yo bebo con moderación. Ya. Bueno, pues yo no lo sé. Yo despido el año con mucha... Suelo llegar con muy buena satisfacción. Siempre llevo con satisfacción. Sí, me gusta esa la que... En verdad es que cuando tienes algo triste, pero siempre me gusta meterla. Oye, ¿y con tus hijos siempre o no? Sí. Sí, perfecto. ¿Tú subir al monte? Claro, en los montañeros, en la cultura montañera, claro. El año hay que recibirlo en un buzón alpino, en un buzón de montaña, en una cumbre, que puede ser en la Rolecha, que está encima de Baracaldo, a 219 metros, o puede ser Gorbella, que tiene 1.481 metros. Es indiferente. Hay que llegar a un buzón alpino, gritar un Gor a Euskadi, los que somos de aquí, y lo llevamos en el corazón, y abrir una botella de cava. Y llevar unos langostinos en un Tupperware de lo que te había sobrado de la noche anterior. Y bajar para ducharte y para estar comiendo las tres de la carne. Qué bueno. Para algún día conmigo te acompaño. Yo normalmente lo recibo, bueno, recibir por la Nochevieja entiendo, pues comiendo las uvas en familia, en casa, sobre todo conmigo los últimos años, porque muchos años me ha tocado trabajar en Nochevieja. Y es que es lo que digo, para mí es todo como muy familiar y me gusta, ¿eh? Depende de a qué hora haya llegado a casa. Normalmente la mañana duermo, luego ya como, la siesta a mí me parece sagrada. ¿Por qué te has metido? Buena noche. Sí, no, pero en general, ¿eh? Para mí la siesta a religión. Y luego, pues lo que se tercie. Pero bueno, puede ser que esté tranquilamente en mi casa, ¿eh? Sin ningún tipo de nervio. ¿Y tú? Pues yo he tenido unas navidades. No, estamos en Año Nuevo, perdón. Sí, no, me refiero que he tenido unas navidades, lo digo como bien. Y el Año Nuevo, hasta que han faltado ya hace poco mis suegros y esto, pues una. Muy buena, muy buena. Es decir, a ver, parece como que terminas de una cena, te levantas y te levantas para comer, ¿no? Me refiero a que sí. Corres, claro. Pero... ¿Tú crees que te tienen que dejar un día en medio sin nada? También aprovecharíamos, no te preocupes. No, por un día para dormir. Haríamos puente con ella. No, yo he tenido nada, siempre me ha gustado tener, sobre todo el estar con nuestra familia. Hemos estado, ahí estamos, ¿no? Oye, ¿y jugabais algo en Nochevieja? Antes jugábamos a cosas de tal. Yo es que nunca he sido tampoco de jugar. Yo dicen, con un cantante de Bilbao y nada, si no sabes jugar a mus. No es verdad, no, no. No me han gustado. De crío, dije que yo no jugaba más a... Pues ahora esto te lo recordarán de vez en cuando. No, sí, es verdad, no, 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 ni al bus, ni al tute, ni a la brisca, no, no, es que no, no me... A mí me es más satisfactorio estar hablando o estar el... o hacer... Tú tienes muchas cosas para contar y las cuentas muy bien. Ah, bueno. Lo digo muy en serio, ¿eh? Hombre, lo que aprendo yo cada vez que estoy conmigo aquí. Y lo que aprendo yo y me divierto. Pues, más bien dormir. Comida familiar. Y luego dormir. Yo dormir y luego... Recuperarme de Nochevieja. Todo seguido, Nochevieja. N-O-C-H-E-V-I-E-J-A ¿Cómo se escribe de...? Yo quiero entender cómo se escribe. Se escribe Nochevieja. Se escribe todo junto. Nochevieja y como es nombre propio, con la primera N en mayúsculas, creo yo. Pues yo creo que no. Pero por llevar la contraria. Porque una cosa es noche y otra cosa es vieja. Si la juntamos, hacemos una palabra que no existe. No, pero en una unidad, sí, pero porque la hemos hecho que exista. Pero una cosa es... Bueno, como se han hecho ahora palabras que ha admitido... He dicho que es mi opinión y para llevar la contraria. A partir de ahí, que el espectador saque sus cuentas. Oye, ¿cómo se dice? ¿De Riyork o en euskera? ¿De Riyork o en New York? Eh, Nueva York. ¿En euskera? Eh, Euskara, Zeta, Herdera, Zeta... ¿De Riyork o New York? Eh, Nueva York. Juntita. Y en principio eso, la N mayúscula. Pero hay quien la escribe en mayúscula y tampoco le vamos a decir nada. No sé si tú quieres añadir algo al respecto, pero bueno. No, yo la Nochevieja la escribo como en algo de satisfacción de todo lo que hayamos hecho. Y en algo de un recordatorio de que siempre tenemos a alguien que se nos ha ido. Correcto. Y ese es el día de... Bueno, pues algo y tal. En olvidarte, no. Por supuesto. No solo cuando... No, no. Sino cuando llegan los puntos de cierre. Aquí estaba... Así es. Muy buenas. Hola, soy Luis de Gastrojamón Remais de Ladero. Quiero felicitar estas Navidades para la visita. Hola, soy Mariturregui, más conocido como Mariturres y la visita. Soy de la Asociación Belenista Santo Cristo y Pastor. Y quiero desear unas felices fiestas para todos los amigos de la visita. Deseo unas felices fiestas. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vo a visitar! ¡Un mes entero celbrando! ¡Un mes de siete días! ¡Una bola gitana! ¡¿Siete días! ¿Le llamo Airao? ¡Muchas veces! No sé... Yo tampoco El 13 de abril Quiero pensar que trampa... Ah no... Iba a salir Japón pero... No tengo ni idea Pues yo tampoco ¿coin el 13 de abril a Guasmil? Que se celebra... El 14 es el Día la República ¿Será de abril? ¿Será de abril? Tiene que ser del Caribe, por ahí. No, por el cambio de horario. ¿En Brasil? ¿Brasil? Yo supongo que también. ¿Australia o Nueva Zelanda? Pues puede ser. ¿Australia o Nueva Zelanda? Van con mucho retraso. Todo tengo que decirlo. Claro. Pues no, no. Creo que es una persona inteligente. Me asumo asumo. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Pues no sé dónde nos ha llevado, pero poco a poco yo creo que la cámara nos está descubriendo. Hombre, estamos en el Museo de Arte Sacro y supongo que será la plaza de la Encarnación y esta buena mujer que está ahí no tengo el gusto de conocer a las muy buenas. ¿Y tú quién eres que dice la canción? Pues yo, Idoia Pérez, aquí del Museo de Arte Sacro y hoy os voy a hoy os voy a presentar los Belenes del Mundo que es lo que tocan estas fechas. Una exposición que por lo que veo aquí va a estar hasta el 7 de enero con horarios muy variados por lo que... Cuéntame, Idoia. O sea, hasta el 7 de enero... Oye, entramos dentro si te parece. Sí, pasa, pasa. El Museo del Arte Sacro que está como estáis viendo en la plaza de la Encarnación en Bilbao. Oye, el Museo del Arte Sacro además de esta exposición que nos vas a enseñar ahora sobre Belenes del Mundo cuenta con más actividades, ¿no? Porque estoy viendo que además de la exposición permanente que hay que supongo que será de elementos sacros, ¿no? Sí, es arte sacro procedente de todas las iglesias de Vizcaya. Las piezas más importantes, más relevantes. El mejor arte religioso que tenemos en Vizcaya está aquí. El que cabe. Es muy importante. Estamos viendo qué sitio más bonito. Esto es como un pequeño claustro, ¿no? Es un claustro. Esto es el antiguo convento de las Dominicas. Y bueno, cuando se fueron se hizo una pequeña remodelación. Oye, claro. Aquí es donde se venían a comprar los dulces, ¿no? Claro, claro. Puedes pasar. Puedes pasar a verlos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! Oye, pues es un buen regalo este, ¿no? Si alguien quiere de alguna manera tener un detalle en estas fechas tan entrañables pues puede obsequiar. Tenemos mucha gente que ya son fieles y la verdad es que son dulces hechos por mojas, no es cualquier cosa. Sí, sí, sí. Por eso, porque aquí había una feria. Yo estaba en alguna feria de... Sí, sí. Estos son dulces navideños que hacen monjas de diferentes conventos de la península y algunos de Francia. Sí, he visto que hay trinitarios también. Sí, trinitarios, Dominicas, Capuchinas, de Bilbao, que también contamos con la gente de aquí. Y la verdad es que sí. Los dulces del convento este año... Bueno, siempre hacemos ya solo el navideño. Suele ser del primer viernes de diciembre al día 20, todos los años. La cámara ya se está moviendo hacia los belenes porque era el objetivo esto. Y si te parece, Hidoya, cuéntanos esta exposición. ¿De qué consta? Es una exposición de Belenes del Mundo. Explica cómo interpretan en cada uno de los países la figura del Belén. Entonces, como se puede ver, por ejemplo, en esta vitrina, bueno, pues cada territorio está, por ejemplo, dentro de España. O sea, no sale de ahí. En Huelva utilizan determinados materiales y los colores que son más claros y más coloridos, como es en el sur, y utilizan su cultura artística y lo llevan a la escena del Belén. O sea, vamos a ver en esta exposición, en este marco tan bonito y tan chulo, exposiciones de sitios tan diversos como aquí vemos Ibiza. El de Ibiza es una preciosidad. Oye, ¿cuánto cuesta venir aquí? Nada, la entrada es gratuita para ver los Belenes. Luego siempre se agradece una pequeña donación, pero bueno, eso ya depende de cada cual y de cómo ande cada uno. Pero bueno, lo importante es que vengan, que participen, que traigan a los niños y que vean que el Belén puede ser de muchas formas. El de Jordania, de Japón, de Mongolia. Claro, a mí el de Mongolia me parece precioso. Sí, sí. Tiene bromedarios. Tiene bromedarios. Y el de Jordania está en Najaima. Sí, sí. ¿Eh? Y esta botella en Taiwán. Claro. Cada uno, pues ya te digo, lo lleva a la escena del Belén a su casa. Oye, ¿y dónde habéis sacado, de dónde recopiéis estos Belenes para poder exhibirlos? Pues hay gente que colecciona Belenes. Entonces, bueno, pues en su momento buscamos a coleccionistas y luego ya hay coleccionistas que se acercan también a nosotros pues para invitarnos a exponer sus propios Belenes. Solo tienen que llamar al museo. Entonces, bueno, pues nosotros estamos encantados de poder ayudarles y luego de poder exponer. Fíjate, esos son tres palos, pero tres palos preciosos. O sea, república dominicana. Yo con un palo no hago eso. Pero tallados, son palos tallados. Son tres palos tallados y pintados, pero ya habéis visto que tampoco es una talla en madera. Pero vemos Paraguay, Argentina. Especialmente fina, sí. Mira, Cuba, Chile. Tenemos un montón de Belenes. Y el tema es eso, ver la diversidad. Lo que nos gusta es enseñar la diversidad. Yo ya sospecho que por lo que la mayoría del público que viene aquí será público familiar, ¿no? Sí, viene mucha gente familiar y luego turistas. Es una escena que en la temporada de Navidad, bueno, pues apetece ir a ver unos Belenes, recordar un poco la infancia. Y, bueno, es una forma diferente. No son estos Belenes con 50.000 personajes, la hilandera, el de las ovejas, con las gallinas y toda la fauna. Sino que, bueno, es otro formato. Entonces, está bien que haya un poco de diversidad y que la gente pueda optar a diferentes formatos. Luego, no sé si te habrás fijado que hay detrás. La verdad es que igual no estás esperándolo y no os habéis fijado. Pero si sales al claustro, aquí, en todo ese mural, es un Belén. Es un Belén, pero tiene una casuística diferente. La gente que se acerca por las tardes puede ver que está hecho con pintura luminiscente, de tal forma que, bueno, brilla. Brilla por la noche. Bueno, es que el sitio es muy bonito. Y aquí tenemos el Belén. Es el Belén luminiscente. Hecho con pintura luminiscente. De día no llama excesivamente la atención, pero por la noche tiene una presencia especial. Sí, sí, aquí se está mostrando todo. Bueno, estamos con Hidoya Pérez. Esto es el claustro del Museo Sacro. Y hasta el próximo 7 de enero se puede disfrutar de esta exposición de Belénes del Mundo. Sí. La entrada es gratuita. Os digo el horario, porque igual a veces me tenéis que andar llamando. Diros el horario. Entonces esta de martes a sábado, de diez y media a una y media y de cuatro a siete. Los lunes, de diez y media a una y media. Y los domingos, de once a dos, porque como no nos gusta mucho madrugar, pues bueno. Bueno, pues. La hagamos un poco. Pueden ver como estamos viendo. Aquel de allí, ese grandote de ahí. No sé si os acordáis, los que igual tenemos unos pocos más años, cuando éramos pequeños, nos llevaban nuestros padres al BBV, al edificio del BBV, a ver un Belén que tenía diferentes escenas que se encendían y se apagaban y te contaban toda la historia. Bueno, pues estas son piezas originarias de ese Belén. Era un Belén enorme, con un montón de dioramas. Tenía diferentes cajones que tenía luz, sonido, agua. Y bueno, pues aquí han acabado las piezas de ese Belén. Bueno, pues con Hidoya Pérez, desde el Museo Sacro y con el agradecimiento por habernos mostrado esta parte de la Navidad. Os invitamos a que disfrutéis, a que lo visitéis y que incluso también nos contéis qué os ha parecido. Hidoya, muchas gracias. ¿Qué estamos esperando? Sí, bueno, es un entorno estupendo para los días que llueve y para los que no llueve, porque hay que tener en cuenta que estamos en Bilbao. Que un día llueve, pues bueno, te coges el tranvía, bajas aquí abajo y por lo menos sabes que no te vas a mojar en el ratito que estés viendo los Belénes, aunque estés al aire. Gracias, Hidoya. A vosotros. A vosotros. Algún presente que te agrade, señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rapa pom pom, rapa pom 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 De tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor Hola, soy Idoia Pérez del Museo de Arte Sacro Y desde aquí queremos felicitaros las Navidades, el Año Nuevo Que os traigan muchas cosas Olenchero, Los Reyes Y que 2024 sea un año fantástico para todos Un besito Yo no me hago propuestas así como que no pueda llegar a hacerlas Por lo tanto, no, no me he dejado ninguna ¿Tú? No Pues dilo, dilo No, no, pero es porque no me he planteado cosas que tengo que hacer Me han ido saliendo, me han ido saliendo, me han ido saliendo Y es la forma de... Pero no es porque... Este año que entra voy a... Jo, vale Una vez programé unas vacaciones Y era de una semana para otra Y no salieron No, el día anterior Y eso era de una semana para otra O sea... Me lo estaba imaginando Sí Sí Perder los 30 kilos que me suena ¿30? Pues... Yo creo que no Yo creo que... Estoy conforme con... Con lo que he hecho este año No sé ¿Tú o yo? ¿Tú? Sí Sí, me he dejado muchas Pero el problema Yo efectivamente Soy de las personas que sí hace propósitos De un año para otro Y me he dejado porque el problema es que A veces pongo una lista demasiado larga Que prometo este año Acortarla tremendamente Bueno, pues de hecho ya A la mitad de la mitad Yo hace tiempo que no hago lista Y entonces Es el beneficio de la duda De no saber lo que te has dejado Yo es que no sé Tengo uno de mis grandes pecados Ahora que soy creyente Sobre todo cuando me confío No confieso No de eso De robar Sino de no saber Que soy alguien Mi ego y mi vanidad Es que antes no eras creyente No, antes no lo eras Es que igual la gente no lo sabe Bueno, ya lo conté en el momento Pero Ya, ya, no, no, ya Pero es que como lo Cuentas como pildoritas Bueno, no Igual alguno Y alguna que nos está viendo Está diciendo ¿Quién es este Javi que yo no conocía? Ahora soy creyente Ah, vale, vale Bueno, estoy camino de acercándome a la fe Ya, a la fe Eso, sí Eh, cristiana Sí, 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 aratólica Sí, sí, aratólica Bueno, pues ¿Qué vas a dejarte de hacer todo? Todo Mira, curiosamente Yo fui en Semana Santa De vacaciones En autocaravana Y jamás pensé Que me iba a adaptar tan bien Me lo pasé Pero, pero Insuperable Casi prácticamente Y es algo que quiero repetir Muchas veces Porque recorres muchos sitios En muy poco tiempo No tienes que volver Al lugar del que partes Lo de ducharme allí En ese cubículo pequeñito Y dormir en una cama Que se duerme muy bien Y todo eso Lo llevé a la perfección Por lo tanto Eso es una de las cosas Que quedan grabadas De mi 2023 ¿Tú has ido en autocaravana? Yo he ido No digo este año No, no, no Este año Yo he ido Pues cuando Cuando yo saqué El carne De conducirlo Compré el furgoneta Porque era lo más lógico Para llevar el equipo Existía Con bueyes Ah, vale, vale Ya me parecía Y Y era una furgoneta Que la preparábamos Para esto Y preparábamos Para Para Luego ir de vacaciones Entonces El primer año Cuando la saqué Nos hicimos Toda una Una ruta Por Por toda Desde aquí Hasta Galicia Todo Galicia Bajar para Castilla Y para Cataluña Y eso llevando Llevando a A Unai El mayor Al hijo mayor Pero antes Nosotros habíamos hecho Sintén Nuestras vacaciones Con tienda de campaña También te digo Lo cual supone Que Mis hijos Y todos han sabido Lo que es eso Desde pequeño Lo que era dormir En un sitio Decir Bueno, pues está bien aquí Ahora nos marchamos Pero que digo Que la pregunta No era esa Es como Digo que Si ya Lo que más te ha gratificado Este 2023 No, al decirme Lo voy a otro Ah, vale Me parece muy bien Que aproveches Me ha gratificado todo Sobre todo A mí me gratifica mucho Lo que voy a Mis actuaciones Y las residencias Llevar nuestra música A la gente Que no puede ir a vernos Pues no sé Como ahora Estaremos en la rea Y estamos Todas las El llevarles El llevarles la música A ellos ¿Y tu escenario favorito es? Un, dos, tres Respondo otra vez Pero ya Mi escenario favorito Es el tener a la gente Enfrente Pues he conseguido A través de amigos Y tijocos internacionales Meterme en radios internacionales Llenas de gente de nivel Y que estoy muy a gusto Y muy contento Pues yo creo que El festival internacional De ocho Es de portugarente Pues este año He tenido un año Un poco Un poco raro No No diría Algo determinado Creo que He tenido un impas Este año Más bien Estoy preparando El año De 2024 Pues yo conseguir metas Coche nuevo Mesa nueva De mezclas Y bolos Muchos bolos Este año Increíble Pues todo Tiene que haber Todos los que tienen que ver Hace no mucho Estuve con mi familia Con mi madre Con mi hermano Mi cuñada Y con mis hijas En Oviedo Y a mí estar juntos Y comer juntos Y visitar la ciudad Y ir uno para otro Pues a mí me hace muy feliz Pues como Momentos como el de este Hoy estar con mis amigos Contravento a una mesa Comer Hablar Interrumpir No sé A mí eso me hace muy feliz Sí En general La familia y los amigos Es la felicidad de verdad ¿No? Y luego pues También cuando Logras pues un En mi caso Como montañero Una cumbre Un monte Que llevas mucho tiempo Que incluso nunca has estado Y que llevas años Y de repente Pues en una expedición Que has programado Consigues esa cumbre Y bueno Pues es una felicidad interior Muy importante ¿No? Pero es la familia Y los amigos ¿Te has propuesto Alguna cumbre este año? Sí Las cumbres Sí Las cumbres Son cercanas ¿No? Aquí a A Orozco A Bilbao ¿No? Alrededor ¿No? A Rioja A Burgos ¿No? De Iribo Ven en un día Sí Hemos hecho algunas Que teníamos ganas De hacerlas hace muchos años Y hemos hallado De ese cumbre Ojo Así de repente Así de repente El más feliz Feliz Ah pues yo no No podría decir No podría decir Son muchos Muchos Yo creo que todos Igual puedo decir El más infeliz El más Pues un Pues una Una cuñada Que se me ha ido Hace poco Y eso me ha dejado Nos ha dejado A todos Lógicamente Pero Ese sí que te hace Te Pero felices Yo creo que todos El que te encuentres Todos El que no tengas Eso es la Es la releche Que te levantas A la mañana Y no ha habido Cuando has pasado Muchas putadas De todo tipo ¿No? Es verdad No lo digo Porque suene a Es que es Cuando te levantas En esto Joder y tal Y llamas Javi Y contesta Iñaki Vas a Me volví ¿Cómo estás? Esa es una Con los dos apellidos Toda la vida Wow Don Javier Calle Siempre Ah bueno Claro Te responde Vale, vale Comprendido Mira Curiosamente No me digas Que no es manera buena De día de la mañana Totalmente Me parece perfecto Que digo Que por ejemplo Yo este año He participado En esto no es normal Que es un concurso Y el ver Que estoy a la altura De estar fresco Divertido Original Gracioso Y muchas cosas más A pesar de los nervios Pues eso La verdad es que me gratifica mucho Y luego toda la respuesta Yo no me he visto todavía Me tengo que ver Pero no me he visto todavía Y el feedback De la gente que te ve Eso Tú sabes que alguno Te mandaba Dicen Marijo Dicen Marijo Que esa chaqueta Que esa ropa Está muy chula Dicen que esa chaqueta Te sienta muy bien Dicen que tal O sea Te estábamos llevando Me gusta Me gusta Sí Totalmente de acuerdo Bueno yo no tengo dudas Pues la enfermedad De mi hermano Que la palabra cáncer Siempre asusta mucho Y el ver Cómo te vas familiarizando Con ella Y cómo aprendes A convivir con ella Yo creo que es Claro que Que se tambalea Algo en tu vida Tan próximo Como es un hermano Pues Pues Sin duda En mi caso Pues Son varios Problemas Historias Que son muy personales Y Y no son de contar Por tanto En fin Como decía el otro Me las quedo conmigo ¿No? Sin más Yo sinceramente No tiene una Especialmente compleja Por lo tanto Iñaki Te dejo tiempo Ya Tres Dos Uno Siguiente pregunta Que hemos tenido Todo bastante chupado Pues hombre Yo creo que Las malas noticias Te hacen Te hacen Estar En la realidad Del mundo Y valorar Realmente Las cosas Que Merecen la pena Por las que vivir ¿No? Yo lo mismo Pues El deterioro De mis padres Y como dijo El padrino La familia Lo es todo Entonces El adaptarte El Organizarte Priorizar Tu tiempo Y Entender Que la vida Son dos días Que hay que vivirla bien Y que a todos Nos va a llegar la hora Yo no he tenido Ninguna Ninguna En especial Como he dicho Pues he tenido Un año Más bien De Impas Y sobre todo Pensando En el año que viene Que cumplo 40 años De discografía Y he 25 años Del festival Que organizo De Achotes Y Estoy trabajando Pues en eso Yo alegría Es pues retomar Contacto Con Mánagers Y viejos amigos Como Iván Con Cuerra Iván Corcuera Tori de la Fuente Y Empezar a viajar A nivel Madrid A nivel Ibiza Desgraciadamente No puedo ir al extranjero Porque no me lo permiten Mis Prioridades Pero bueno Muy contento Y muy buen rollito El tomar contacto Con gente Que no veías Hace años Tampoco Ha habido así No sé Pues Las cosas que comentan Por ejemplo El viaje No toco Caravana Y el concurso Con un resultado Satisfactorio Creo que Quizá han sido De las No sé si menos esperadas Pero sí Menos habituales Porque otros años No las he hecho ¿Te ha pasado algo a ti Así como Distinto Diferente Raro Curioso Bueno Ha habido muchas cosas Muchas Muchas alegrías Es verdad Muchas satisfacción No sé Sí Yo creo que Hola soy Inés Castresana Y desde Once Televisión En Laredo Quiero felicitar Estas fiestas A todos los amigos De la visita Hola soy Javier Dut Y quiero desearos Una muy feliz navidad Hola soy Ramón Palomar Espero que Os inicéis En una gozosa Inmersión En 60 kilos Y por supuesto Feliz navidad Música 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 Gracias por ver el video. 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 No tengo ninguna duda. Desaprovecho mucho el tiempo con el móvil mirando chuminadas. Bueno, vamos a ver. Es cierto que yo el móvil lo suelo utilizar en tiempos muertos de esperas, cuando voy de un sitio a otro, pero supongo. Entonces no es desaprovechado. No, no es desaprovechado. No. Sí, bueno, juego mucho. Es invertido. Pues sí, juego mucho, pero quiero decir que yo soy una persona que optimiza muy bien casi todo, hasta la comida. Yo creo que el tiempo que más he desaprovechado en mi vida ha sido el de estar con mis hijos más tiempo. Como siempre ando con muchos jaleos, como tú sabes, Javi, que si programas, que si guiones, reportajes, en fin, investigaciones. Entonces, al final, el poco tiempo libre que tengo se lo robo a mis hijos, ¿no? Y han ido creciendo y ahora, en perspectiva, pues he hecho de menos el no haberles dado más tiempo. Yo nunca desaprovecho el tiempo. Absolutamente siempre lo invierto. No tengo más. No sé si habría desaprovechado el tiempo, pero yo creo que me ha venido muy bien. Días que he dormido unas cuantas horas. Pero eso no es desaprovechar. Por eso digo que no sé, pero que me ha venido muy bien. Algunos dicen, no es que tal, no. Pero el dormir es algo que es una... Imprescindible. Algo que te... ¡Ey! ¡Ay! Sí, es verdad que hay gente que tiene esa idea de decir... ¡Ay, pero no! No, no. Ocho, nueve, diez horas. Claro. Tal, tal. Y luego... Porque las necesitas. Efectivamente. El cuerpo es muy sabio. Por supuesto. Y te dice... Yo creo que no he desaprovechado el tiempo. Yo creo que si en algo me puedo sentir bien es que... Yo creo que en muchísimos años yo creo que el tiempo lo he aprovechado muy bien. Yo en gente que no merece la pena, que confiabas en ella como amigo o tal, has dado la mano y luego has visto que luego... Amigos de la visita, felices fiestas. Voy yo, ya que te está costando. No. Yo estoy preparando un juego de mesa sumamente complicado. No puedo dar más datos de momento. Y le he dedicado tantas, tantas, tantas horas, pero tan bien invertidas, que estoy muy satisfecho con cómo va la cosa. Sí, bueno. Estás hablando de... Yo he aprovechado muchas cosas. En hacer una... Con el video de Inista, con Quique Pérez. Hacer un repertorio de unas canciones diferentes. Muy intensas por dentro. Pero bueno, me refiero que como es un trabajo de... Y a veces, pues bueno, parece que lo tienes que valorar. Pero sí, sí, verdad. Y hemos trabajado y estamos trabajando. Me explica que Quique Pérez es el violiniista. Sí, Quique. Que lo toca súper chulo. Yo con mis padres. Pasar más rato con ellos. Estar todos los días mucho tiempo con ellos antes de que se me vayan. Y bueno, me siento confortable, a gusto y muy tranquilo. Bueno, yo opinio parecido. Yo creo que el saber que mi ama en estos momentos está bien, yo creo que es la mayor satisfacción. Me voy a repetir como el ajo, pero con los amigos, con la familia. Con los amigos, ya he dicho. Con los amigos, con la familia. Bueno, y también diría una cosa importante. A mí me encanta, y yo sé que yo también vine aquí, estar solo. Me gusta caminar solo. Y hay veces que, me ha ocurrido alguna vez, de repente alguien te llama por teléfono. ¿Qué estás haciendo? Nada. Pues bueno, ¿cómo no estás haciendo nada? Pues no, no estoy haciendo nada. Estoy... Y cada vez soy consciente, a medida que va pasando el tiempo y los años, me estoy dando cuenta, pues por las diferentes afecciones a las que si me operan de la vista, que si el estómago, que si no sé qué. Lo que hago ahora es, cada día hago menos cosas. O sea, antes tenía la agenda de un sitio a otro, en la mañana, pues con que vaya a no sé dónde, ya con una cosa que haga el día me vale. Pues mira, yo, no sé, como algo personal, estoy contento, orgulloso de las conferencias que doy, que doy bastantes al año, como tú sabes, Javi. Una docena, conferencias formales, con cartel, que se dice, y visitas guiadas a diferentes lugares. Ahí me transformo como Mr. High, ¿no? Me olvido de Jekyll. Es que eres muy bueno haciendo eso. Y esa respuesta al acabar de la gente, esos aplausos, esa realidad, ¿no? Porque ves cuando es de verdad, ¿no? Me siento súper orgulloso, ¿no? De que la gente coja esas, no sé, datos, ¿no? Y conocimiento de su entorno, que en muchos casos no lo conocían. Y, no sé, es algo bonito para mí. Si algún día tienen la oportunidad de hacer una visita guiada con Enrique García Uribe, no dejen de hacerlo porque van a disfrutar. ¿Dónde se ha ido? Uf, pues cuatro mil años. Vamos a ver, el guión, parte del guión lo he hecho yo, pero he sido tan legal, tan honesto y entero que no he mirado la respuesta, no lo sé. Ya. Pero lo que estoy pensando es, ¿cómo se me ocurriría meter el guión en eso? Hombre, si la cristiandad tiene dos mil, bueno, el nacimiento de Jesús, dos mil veintitrés años, hace cuatro mil, son mil novecientos ochenta atrás. No tengo ni idea. Igual ya no existía ni Santucho, ni Sagarmina, ni Orozco. Ni siquiera Fraga. O sea, no sé. No sé. Fraga no creo que existiría. Sí, sí. No tengo ni idea. Babilonia. Seguramente Fernando lo sabe. Babilonia. Ni idea. Yo creo que no celebraban porque, según dicen, la celebración del año y todas estas cosas. No, es que no tengo ni idea, tampoco me interesa, es que no me interesa en nada aquí. Hay cosas de la semana pasada que se me han olvidado y que tampoco me interesa, como la de los cuatro mil años, no tengo ni idea. Yo creo que, no creo que celebraban nada de eso, no. Es un romano, el calendario este que tenemos es, tú ves algún romano, estoy mirando preno porque quiero que me chiven, pues sería César, no me chives, no, 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 bueno. No sé si sería. Yo no sé, lo he dicho, había dicho, bueno, no sé. No, yo tampoco, pero por decir algo, sería Ordoño, que pasó y dejó la palabra Orduña. No tengo ni idea. No sabemos, no sabemos. Ni la menor idea, tampoco. No, no. Pero además son ese tipo de datos que si te los dan, se te van a olvidar al minuto siguiente. Por lo tanto, a no ser que tenga una anécdota interesante, así como, ah, pues fue por esto y por esto y por esto, y dices, ostras, entonces ahí sí me acuerdo. Sí. Bueno, voy a apostar por Salomón. La razón será a los tontos y a los locos. Me estás dando la razón todo el rato. No, no. Es que cuando no lo sé, digo, pues voy a acceder a Fernando la palabra. La orquesta sinfónica de Viena, ¿no? Sí, señor. Sé que es en Viena, bueno, sé que es en Viena como la orquesta, pero la orquesta de Viena. Pero te podrá tener un nombre igual, no sé. Los niños barqueros del Volgota. La orquesta sinfónica de Viena, no sé. Hemos escuchado antes que es la de Viena, la sinfónica de Viena. Lo hemos escuchado. No sabemos si es cierto o no. No, hemos escuchado a la orquesta sinfónica de Viena. ¿Cuándo? Hemos escuchado. Cuando llega. Ah, pero dices el año nuevo pasado. Por un excedente de uvas, año 1922 creo que es, que hubo tantos miles de kilos de uva que se repartieron y desde entonces por el artículo 33 quedó marcado. Sí, en Alicante. Creo que sí. Yo, perfectamente, digo, he escuchado esa versión y he escuchado justo la contraria. No hay ninguna versión, hay una realidad que es esa. Esa es. No hay más versiones. Es decir, el excedente de uva hizo que Ramón García tuviera un puesto de trabajo. ¿Cuándo era dicho que era discoteca de sus padres? Después de Sodupe. Sí, sí, sí. Después de Sodupe. Ya digas, tipo. Yo esa sí me la sé y no es porque lo haya dicho Iñaki, no tú, sino el otro. Y es porque hubo un excedente. Lo de Alicante no sé si es cierto o no es cierto, pero sí, sobraron muchas uvas y entonces dijeron, ¿y esto cómo le damos salida? O sea, pues si cada uno se come 12 el último día del año, fíjate tú qué bien nos va a ir. Pues, a ver, no sé quién sacaría esa historia, pero sí. Pero es real, ¿eh? No, no, pero si llegas, y cuando sacaron eso, si llegas un excedente de patatas. Pues realmente no lo sé. Son 12 horas que tiene el reloj. Alguna combinación. Pero no sé dónde viene la suva. Ha dicho, ha dicho, nuestro antropólogo que era por un exceso de uvas. Pero los envidiosos siempre critican todo lo que decían. Ha aumentado Valencia también, ¿no? Curiosamente. En Valencia. Un exceso de uvas. Alicante. Y de envidia. Australia. Pues no sé. Aquí es rojo. No tengo ni idea. Holanda. Por los tulipanes, no jodas. Dios. ¿De qué color? ¿Qué país? Marilla. Marilla. En China, no. Yo creo que te hice un país... ¿Brasil? Pues digo, por el... Marilla. No, no sé, ¿eh? No, no lo sé. Vamos a ver. La pregunta. No lo sé. Pero en tuyo. China, no, me parece muy evidente. ¿Un buen amarillo? Pues tiene que ser un país... Yo creo que Brasil. Latino. Yo no tengo ni idea. La menor idea tampoco. Amarilla. Ya de paso, yo os cuento, por ejemplo, que el amarillo es el primer color que distingue. Que el ojo humano, que es un color al que a muchas personas no le gusta nada en absoluto y no se pone jamás bajo ningún concepto nada amarillo. Entonces, no lo sé. También es cierto que como Molière se murió encima de un escenario por ese color, luego se convirtió en el teatro como prohibido. Pero hay cosas que hay para saltárselas. Tanto las tradiciones como estas cosas que dices, ¡ay, qué miedo me da! Que ahora mismo no me acuerdo cómo es la palabra. Pues digo que no, que no me interesa. Ya. ¡Joder! Y yo me pregunto, ¿y si es un año puñetero? ¿Qué pasa? Que ya es que no ha funcionado. Por lo tanto, esto es como lo de las uvas. ¿En qué país? Dices, pues en Salinas de Añana. Sí que, o sea, yo sí sabía o sé la respuesta, porque no este año, sino como os he dicho alguna vez cuando me toca hacer algún reportaje sobre la Navidad, pues tengo dudas entre Austria y Turquía, pero no lo sé. Ya, ya, pues sabes mucho más que yo, porque es que son unas preguntas, chicos, vamos, que a mí me llaman. Que son de catedral, o sea, no tengo ni idea. La sal, la sal. ¿En Salinas de Añana? Transilvania. Mi lista es no tener lista. Mi lista es no tener lista. Mi lista es la más lista. ¿El objetivo? Bueno, pues yo estar inmerso en mi 40 aniversario en la música. Y fortalecer el tema del Festival de Oixotes de Portugalete. Y yo creo que con esos dos objetivos, creo que tengo bastante. Yo de momento, pues hacer la temporada en Ibiza, perder 30 kilos y no beber Coca-Cola, como dice John. Y también, pues estar más tiempo con los míos, amigos, familia, que me he dado cuenta que el tiempo pasa muy rápido y ese tiempo que pasas con ellos no lo vas a poder recuperar. Y estas preguntas, ¿se puede saber quién las ha hecho? Solo por preguntarlo, que no se agote. A ti que estás en casa, que nos estás viendo a través de la pequeña pantalla, ¡Feliz Navidad! No me digas. ¡Y próspero año nuevo! ¡Oh, qué bueno! A las muy buenas, amigos y amigas, ¡Feliz Año Nuevo 2024! Os deseamos Feliz Navidad Y próspero Año Nuevo. Bueno, pues espero y deseo que este tiempo que hemos compartido haya sido de vuestro lado, igual que todo el resto de mis compañeros, gracias a yo, a Maldiñaki, a Maldiñez Aver, a José Magocho, a Fernando Lazo. También gracias a tu mundo, a cada una de las personas que con la directa o indirecta intervienen a la visión. Con mis mejores deseos, este año que va a comenzar ya, nos traiga todo lo que nos deseemos. Te despido, hasta el año que viene. Feliz Año. Te doy bien. Te doy bien. Te doy bien. Te doy bien. Gracias por ver el video.